Santo, 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 Santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo Los ángeles claman santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo Los ángeles claman santo, santo es el Señor Te alaban todos al santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te alaban todos al santo, santo, santo El Señor Dios Todopoderoso es Él Él es santo por su magnificencia Él es santo por el mundo se entregó Él es santo por su hermosa presencia Santo, santo es el Señor Él es santo por su magnificencia Él es santo por el mundo se entregó Él es santo por su hermosa presencia Santo, santo es el Señor Santo, los ángeles claman santo Los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles claman santo, santo es el Señor Te alaban todos al santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te alaban todos al santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso es el Señor Señor Dios Todopoderoso es Él Santo por su magnificencia Él es santo por su hermosa presencia Él es santo por su hermosa presencia Santo, santo es el Señor Él es santo por su hermosa presencia Él es santo por su hermosa presencia Él es santo por su hermosa presencia Santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo Los ángeles claman santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo Los ángeles claman santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo Los ángeles claman santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor Santo, los ángeles dicen santo, santo es el Señor